Buenos días mis niños, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Hoy día qué día estamos? Martes. Muy bien mis niños. Espero que se estén cuidando mis niños, ¿no? Ay, como ustedes saben, viendo las noticias, es lamentable lo que está pasando en el interior del país. De verdad le pido a nuestro señor que encamine a las personas que están en el gobierno, ¿no? Para que de alguna manera apoyen al interior del país porque la gente está padeciendo mucho por esta pandemia, mis niños, ¿ya? Así es. Es triste, es lamentable, pero es lo que le está pasando a nuestros hermanos peruanos, ¿no? Y toda la silenidad del mundo desde acá. Bueno mis niños, mis niños, hoy día justo hablando de lo que es la pandemia, vamos a hablar justo de las enfermedades, mis niños. Las enfermedades infectocontagiosas. ¿Ustedes saben a qué se deben las enfermedades? ¿Quién los produce? Ah, ya ves, interesante, ¿no mis niños? Pero primero hablemos de la Organización Mundial de Salud. La OMS, que son unas siglas que significan lo que acabo de decir, ¿no? Organización Mundial de Salud. ¿Ya? ¿Ellos a qué se dedican? Esta organización nos informa sobre lo que está pasando de las enfermedades a las grandes pandemias, las grandes epidemias, las epidemias, las pandemias o las nuevas enfermedades que se van dando en el mundo, ¿ya? Son las que nos van a dar los reportes. Acá, por ejemplo, nos dice, en un informe que dio hace tiempo, nos dice que las enfermedades infecciosas cobran por año, dice, más de 13 millones de personas de vida. ¿Qué quiere decir? Que mueren mucha gente por estas enfermedades infecciosas, mis niños, imagínense. Sí, porque ahora, solamente con esto de, con la pandemia que estamos viviendo ahora del COVID, hay millones de personas que ya han muerto, mis niños. Millones, ¿ah? No es por decir mil ni dos mil, son millones de personas que han muerto en el mundo, sumando un total, ¿no? Global. Bueno, mis niños. Y también dice acá, solo en la próxima hora, dice, mil quinientas personas morirían, morirán de una enfermedad infecciosa. Dice, teniendo más de la mitad, menos de cinco años de edad. Ah, ya ves. ¿Qué está diciendo? Que los niños menores de cinco años de edad son los más probables que puedan tener enfermedades infecciosas. ¿Por qué? O sea, menores de cinco años. Por eso es que, lo que nos dan las vacunas, ¿no? Cuando nos vacunan, para recién nacido, ¿qué nos vacunan? Para la TBC, la tuberculosis, luego nos vacunan por el serampión y por la toferina, así sucesivamente, ¿sí o no? Si no nos vacunaran, nos podrían dar esas enfermedades. ¿Y cómo serían esas enfermedades infecciosas? Entonces, y nos puede causar la muerte, mis niños. Así es, mis niños. Bueno, pasando entonces, enfermedades infectocontagiosas. Dice. Son de fácil y rápida transmisión. Se transmite por virus y bacterias. Generalmente, las enfermedades son producidas por los virus o las bacterias. ¿El COVID qué es? Es una familia de virus, ¿no? Y otras enfermedades son, este, producidas por bacterias, como la peste negra, por ejemplo, que hablamos, la anterior clase. Así es, mis niños. ¿Ya? Entonces, tenemos claro. Son fáciles y rápidas de transmitirse. ¿Sí? ¿No? Mira cómo estamos viviendo ahora. Se transmite por virus y bacterias. Generalmente, las enfermedades infectocontagiosas. Son sintomáticas, por lo que no requieren, por lo que no requieren antibióticos. Los síntomas. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas generalmente de las enfermedades infectocontagiosas? Fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal. Dice. Si el niño está cansado por la fiebre, puede moverse y jugar. Será el mismo quien pida descansar o quedarse quieto. Ah, miren, ven, cuando le dan mucha fiebre a los niños, también es peligroso. Ustedes saben que la temperatura corporal tiene que tener una medida normal, ¿no? Entre 37, 37 y medio, hasta quizás un poco 38. Pero lo normal es 37. Pasado la temperatura de 37, y si llega a 39, y casi ya está llegando a 40, ese niño puede convulsionar. Y al convulsionar le puede hacer un daño al cerebro. Es muy peligroso. La fiebre es demasiado alta. Por eso que cuando ya la fiebre está demasiado alta, ¿qué recurren los papás? Llevárselo de emergencia. Así es, mis niños. Es muy importante tener la temperatura normal. Si estás alfiebrado, al menos 38, 38 y medio, ¿no? Ya si quieres moderado y lo puedes bajar, ¿no? Pero cuando ya está demasiado alto, rápidamente recurrir a una posta médica o si no, de emergencia al hospital. Así es, mis niños. Peligroso, muy peligroso. A ver, ¿qué más? Dice, el periodo de incubación va de 12 a 24 días. Ah, miren cuánto tiempo se demora esta enfermedad en desarrollarse en nuestro cuerpo. De 12 a 24 días. Estas enfermedades, dice acá. ¿Cuáles son las más frecuentes? Como les dije. La varicela, sarampión, la rubiola, las paperas, dice acá. La gripa y la tos, que generalmente nos dan a todos, ¿no? Cuidados. El aislamiento y la higiene. Miren cómo nos dicen. Para estas enfermedades infectocontagiosas, ¿cuál es el cuidado? La higiene es muy principal para todo tipo de enfermedad. Y el aislamiento, porque puedes contagiar a otras personas. O tú también te puedes, como estás tan débil, puedes capturar otros virus o bacterias que pueda tener otra persona, ¿no? Indirectamente. También puede pasar, ¿no? Así es, mis niños. Como nos dicen acá, que para la mayormente, todas las enfermedades que necesitas para recuperarte, tu aislamiento y, ¿qué más? La higiene. Justamente lo que nos están pidiendo ahora para todos, ¿no? Mucha higiene. Para todos, lavarse las manos, cuidarnos, mantener nuestro protocolo de bioseguridad. Perdón, disculpen. Nuestro protocolo de bioseguridad y todo eso. Así es, mis niños. Tener mucho cuidado, ¿ya? Al menor descuido, podemos buscar una enfermedad que nos puede llevar a la muerte ahora, ¿no? Así es, mis niños. Bueno, mis niños, pasando rápido las enfermedades, solamente vamos a hablar de algunas enfermedades principales, ¿ya, mis niños? Porque si no, nos vamos a pasar toda la hora. Ahora, y a lo menos yo deseo que ustedes entiendan de unas enfermedades que se dio en lo que es, acá lo veo, acá está, listo, que se dio ahora en el verano. Y que de repente no ha sido muy informado o de repente no se han dado cuenta ustedes, pero en el verano, mientras que nosotros estábamos de repente gozando de nuestro verano, ¿no? Nuestras vacaciones en la selva estaban padeciendo del dengue. Y estaba muriendo mucha gente, porque como ustedes saben, en la selva no hay muchos hospitales tampoco. Hay bastante, bastante de negligencia en lo que es el sector de salud, cuando debería, ¿no?, el gobierno hacer más hospitales. Bueno, mis niños, eso lo dejamos ya para lo que es el gobierno. Vamos, vamos a empezar. ¿Qué es el dengue? El dengue es producido, dice, por un mosquito transmisor, dice acá, llamado A.S.D. Agipti. Un zancudo, ¿no? Decían que cuando te picaba un zancudo, te daba el dengue. ¿Qué causa, dice acá? Es una, un mosquito transmisor, es una infección causada por un virus. Ah, el mosquito tiene un virus, por eso es que te causa la enfermedad. Dice acá, transmitido por la picadura de un mosquito. Este insecto deposita sus huevos en depósitos donde se guarda agua. Por eso es que estaban haciendo bastantes campañas de prevención para ver si guardaban agua. De repente, en agua limpia, ustedes lo dejan durante mucho tiempo y destapado. Ahí le gusta estar esos mosquitos. Y ahí ponen sus largas. Y ahí se reproduce. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y sangrado de nariz. Tratamiento. No hay tratamiento, dice acá. Se previene, tapando los recipientes que contengan agua. ¿Ya ves? Es por eso que es, es ello, esta enfermedad se había demasiado reproducido en la selva. Porque como ustedes saben, en la selva no todos tienen el agua en la casa con los caños, ¿no? Que nosotros tenemos. Ahí generalmente llevan con cisterna el agua o recogen agua y lo guardan en depósitos. Pero sus depósitos de repente no tienen ni tapa. Entonces ahí eran donde los mosquitos se reproducían. En el agua limpia comenzaban a reproducir, se dejaban demasiadas larvas. Y se comenzaban a reproducir, reproducir. Y aumentó con facilidad y donde se fue dando el dengue. Y se estaban muriendo. La gente, mucha gente muría. En Brasil, según me habían comentado, muere mucha gente cada año por el dengue. Así es, mis niños. Bueno, otro punto es, por ejemplo, la tuberculosis. Que hasta ahora se da. La tuberculosis es producida por una bacteria. Ya no es por un virus como anteriormente. Esta bacteria se llama Mycobacterium tuberculosis, dice acá. O vacilo de Koch, ¿no? Causa. Se transmite por contagio. Es contagioso. Cuando una persona sana inhala microscópicas gotas de saliva. Así como lo que está pasando ahora, ¿no? De un enfermo con tuberculosis cuando este tose, estornuda y habla. ¿Qué? Miren, ve. Si una persona no sabe que otra persona tiene TBC y tose o habla al lado tuyo, ya te puede contagiar. Solamente con las pequeñas gotitas de saliva que uno bota cuando uno habla. ¿Cuáles son los síntomas? Tose, espectoración con sangre, fiebre, fatiga, pérdida de peso, sudoración. Tratamiento. Uso de medicamentos contra la tuberculosis durante varios meses. Así es, mis niños. Y si no, hace su tratamiento como debe ser, recae. Y esto sí le puede llevar a la muerte. Yo antes, perdón. Yo antes pensaba que la tuberculosis solamente atacaba al pulmón. Pero no. La tuberculosis ataca varias partes del cuerpo, mis niños. Y también puede atacar al cerebro. Una vez, una vez que estuve yo, este, por un familiar cercano. Estuve en un hospital, justo en la parte de lo que es emergencia. Había un señor que se ve alto como loco. Y yo le pregunté, pues no, con la curiosidad de una enfermera, ¿qué le había pasado? Que el señor le habían diagnosticado que tenía tuberculosis en el cerebro. Y eso era lo que le hacía ponerse así. Imagínense, mis niños. La tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa y peligrosa si no te cuidas. ¿A quiénes le dan? Generalmente a los que no tienen una buena alimentación, los que no tienen su sistema inmune. Bueno, porque fácilmente se te apega a esta enfermedad. Así es, mis niños. Bueno, otro punto, a ver, ¿qué más? Vamos acá con la varicela, que generalmente a todos nos ha dado. Es, esta enfermedad se da por un virus que se llama zóster. Dice, causa. Es una infección viral, varicela zóster, dice acá, por un virus, por la cual la persona presenta ampollas llenas de líquidos por todo el cuerpo. Claro, te están en unas ampollas con líquidos, ¿sí o no? Y te pica y te causa así, es como escosor, que quieres ahí, quieres rascártelo. Pero no, porque si te lo rascas, ¿qué pasa? Te pueden quedar marcas, te quedan huellas, dicen, ¿no? Se contagia a través del roce o de la tos o el estornudo. Síntomas. Erupción en todo el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago. Tratamiento. Colocar compresas frías en la piel y se previene a través de la vacuna. También hay una vacuna para la varicela. Bueno, mis niños, son algunos nada más. Hay varios. Hay el asma, que ahorita le están dando mayormente a todas las personas que sufren de asma. Estos meses es caótico para ellos porque acá en Lima es uno de los lugares donde hay mucha humedad. Y eso hace daño a las personas que sufren de asma. Tienen que cuidarse demasiado, ¿no? El asma es causado por un ácaro, imagínense. Así, mis niños. Bueno, mis niños, son las principales enfermedades que les estoy diciendo infectocontagiosas. Espero que hayan entendido que es importante la limpieza, el higiene, mucha importancia la higiene. Y si es que por algún momento caemos enfermos, tratar de tener bastante higiene igual y el aislamiento, ¿no? Para no contagiar a otras personas. Bueno, mis niños, como actividad va a ser ustedes averiguar, debe haber información del dengue, ¿ya? ¿Cómo afectó el dengue en el Perú ahora en este año? ¿Y cuántos muertos hubo, ya, mis niños? ¿Y qué se ha hecho para remediar, para, qué se ha hecho para ya que no cause tanto, este, cómo les puedo decir? ¿Qué se ha hecho en el Perú para, para, este, contrarrestar lo que es el dengue, ¿no? Para prevenir el dengue. Bueno, mis niños, espero sus actividades resueltas. Gracias.